Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy conseguí unas alforjitas que le vamos a poner al Avento Express 150 Lo primero que tendremos que hacer pues es quitar el asiento Pero ya les voy a enseñar como hacerlo, así que vamos a comenzar Bueno amigos, como les decía, pues primero tendremos que quitar el asiento Hay que aflojar este tornillo que está aquí Y este tornillito que está aquí abajo Ahorita ya les haré una toma mejor para que puedan verlo Como les decía, este tornillo es el que tendremos que aflojar Y este que está aquí abajo, este Este sostiene al asiento y este a la parrilla Aquí voy a asegurar bien las alforjas y aquí igual Pero para quitar el asiento solo es necesario quitar este tornillo de este lado Y obvio el del otro lado, y se saca el asiento Ahorita ya les muestro como Bueno amigos, como les decía, hay que primero quitar el asiento Para eso tendremos que aflojar el tornillo de aquí abajo El que les enseñé en la toma anterior Para poder chispar el asiento Obviamente el tornillo de este lado y el tornillo del otro lado Vamos a hacerlo Es el primer tornillo Y ahora vamos a sacar el del otro lado Como pueden ver cayó Y el asiento se saca y entra de esta manera Primero hacia el frente Y después se saca Igual cuando lo vayan a instalar Se pone así Y después se sienta Y se vuelve a tornillar Y pues ya de aquí se afloja Tiene un tornillo Que esto tiene El tanque de gasolina Y también pues ya si quieres quitar el tanque Le aflojas el tornillo Y alzas Alzas el tanque Y ya lo podrías quitar También hay que tomar en cuenta Que si vas a quitar el tanque Pues no debe tener gasolina Y debes de Las mangueras que van al radiador Todo lo debes desconectar Pero vamos con el asiento A lo que estábamos Bueno y ya que quitamos el asiento Pues es hora de poner la alforja La alforja como les decía Tiene aquí Unos orificios Donde las puedes asegurar Aquí va El tornillo Que sostiene el asiento Y aquí voy a A sostener Con esta parte de aquí De este tornillo Así que hay que quitar Este tornillo Como les decía Hay que quitar este Aquí hay que tener Especial cuidado Porque esta base Y este tornillo Sostienen la La direccional Así que hay que tener cuidado De que no se nos estropee La direccional Pegarle o romperla Y lo mismo hacemos Del otro lado Aquí damos El otro tornillo Para montar Ya también La otra alforja A la bestia Lo que les decía Tener cuidado Con eso Bueno pues igual Aquí la voy a dejar Y ahora vamos a quitar El del otro lado Y bueno ya que hemos quitado Los dos tornillos De este lado Y del otro Pues ya Vamos a proceder A montar Nuestras alforjas Un pequeño paréntesis Si ya quieren quitar También la parrilla Y no la van a usar Por alguna Modificación Que estén haciendo Pues Aparte de este Tornillo Que aflojamos Que sostiene La parrilla Como pueden ver Sostiene la parrilla Este También este Lo sostiene Entonces ya nada más Sería quitar Este tornillo De ambos lados Y queda libre La parrilla Que hay que tener Precaución Porque este tornillo A su vez También sostiene Aquí El amortiguador Pero Para quitar La parrilla Es este tornillo Y este tornillo De aquí Y fuera parrilla Así que Pues ahora vamos a proceder A Montarle nuestras alforjas Hay que montarlas Se ponen así Se monta una Ahí está Aparte la voy a meter Aparte de aquí La voy a meter en el tubo Donde decía Y aquí En la de parte De en medio Pues la voy a meter En el tornillo Del asiento Mis alforjas Además traen Un vielcro Para reforzarlas Tengo un vielcro Aquí Para reforzar El agarre De ambos lados Con esto Con los tornillos Además traen Unos broches Aquí abajo Entonces La otra alforja Trae el broche Que se abrocha Aquí Y también Pueden abrochar Vamos a hacerlo Y le ponemos La salida Ponemos su refuerzo Como les decía Con el Con el Vielcro Y Pues Ponemos El otro refuerzo De los broches Que trae el alforja Aquí hay que tener cuidado A la hora de ponerlas De no Este De no Aplastar Ni maltratar Dentro de lo posible Las Direccionales Porque las direccionales Están aquí abajo Ya tenemos aquí El asiento Como les decía Se mete Primero esta parte Y después Esta parte Y se atornilla Así que vamos a ponerlo Ahora hay que hacer Que hay que meterle El tornillo Que sostiene el asiento Y que a su vez También agarre La Alforja El orificio De la alforja Esa vez Es un poco difícil Porque las alforjas Están cerradas Generalmente Pero La abrimos Para que Podemos maniobrear Dentro De la alforja Vamos a hacer El tornillo Pues ya nada más Nos dedicamos A apresar Y ahora Y ahora ya que está insertada De este lado En el tubo Que les decía De este orificio Y ya ponemos aquí El tornillo Para que no se salga Pero antes Hay que recordar Que este tornillo Sostiene Sostiene la direccional Entonces debemos de tener Especial cuidado De no Romperla Así que vamos a ponerla Ahí está Con delicadeza Como les decía Aquí como vimos Bien la parrilla La parrilla Me quedó Aquí abajo Ahí está Pues ya quedó Fija Y bueno amigos Ya que pusimos El tornillo Que sostiene La direccional Y que a su vez Sostiene La parrilla También ya pusimos El que sostiene El asiento Pues ese mismo paso Repetimos Del lado derecho De la moto Para que quede ya instalada La otra alforja La otra alforja Ya está también instalada Y pues así quedan firmes Y bien fijas Las alforjas Para que no se caigan Ni aguanten el peso Y pues Eso sería todo Por este video amigos Si te sirvió el video Dale like Comenta Suscríbete Y si alguien Va a poner alforjas En su moto Pues mándale este video Más si es una Ventexpress 150 Para que pues Sepa como instalarlas Correctamente Ahorita les voy a hacer Unas tomas Para que vean Como quedaron Nada más los voy a dejar así Y nos veremos En el siguiente video Buenas rutas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!